Va Graal, amagó abierto Villalba, lo ven, vino para Villalba ¡Gol! Burbano, no pasa ahí, no pasa ahí, no vale No vale, es toda tuya esta Fernando Yalceda Vuelve el alma, el cuerpo a la gente de Estudiantes Bueno, una salida para el pincha Burbano hace algún reclamo, con la ayuda del director Vamos a sacarnos la duda, veamos No, ahí no, eh Ahí no, el rollo en el hombre de Estudiantes es intrascendente, no importa Hay que considerar dónde estaba Burbano cuando...